Bueno, Patricia, acá está finalmente el trabajo que después te vamos a entregar cuando hagamos la reunión con el equipo. Primera columna, leyes que se derogan, más o menos 300 leyes. Acá mirá, acércate. Así que esas son todas leyes que se derogan. Bueno, obviamente, si se quiere hacer, ¿no? Y después acá tenemos el pilón de las leyes que se modifican. Así que acá está por temática, cada uno de los temas. Entonces el primer artículo son los que se derogan, que es la pila esta que está acá al lado. Y después ya empiezan las modificaciones ley por ley, ¿ok? Y que es básicamente un cambio en todas las leyes de Argentina, que tienen privilegios, que tiene la estructura de status quo, ¿eh? Así que bueno, acá está el trabajo. Terminado.